Buenas amigos del canal, soy yo, Animaque y bueno, pues, feliz año nuevo ya... bueno, ya creo que cuando estéis siguiendo el vídeo estaréis de fiesta, estaréis viviendo por ahí, o a lo mejor estáis en casita jugando al lodo o estáis viendo una peli con vuestra novia o estáis haciendo el polla y espero que, bueno, que hayáis pasado bien con la familia que os deseo feliz año que espero que tengamos todo un buen año como sabéis las cosas están difíciles, pero hay que... hay que conversar el problema, ¿no? Espero que lo paséis bien que estéis bien todos, que veamos todo el mundo bueno, que juguemos al LOL que estemos realmente bien ¿no? Vamos a dejarlo así. Pues bueno, pues lo que voy diciendo a la gente de Resaca, hola por la tarde para la gente que me está viendo madrugada, hola por la madrugada y feliz año nuevo y espero que disfrutéis.